¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver la ubicación de todos los artefactos alienígenas de la semana número 1. Rápidamente, antes de comenzar, suscríbete si no lo estás y deja tu like, ya que eso me ayuda bastante para que YouTube recomiende el video y el canal. Ok amigos, a ver rápidamente, ¿qué es esto de artefactos alienígenas? Básicamente es como un sistema de puntuación en el que tienes que ir consiguiendo, obviamente, artefactos alienígenas y luego estos artefactos alienígenas los vamos a poder cambiar por partes para la skin que se llama Quimera. Ok, esta skin es personalizable, podemos personalizar esta skin, le podemos ir cambiando la cara, los ojos, el color, etc. Y para ir desbloqueando estos artículos necesitamos ir consiguiendo los artefactos alienígenas. Ok, estos artefactos alienígenas se van a ir actualizando semana tras semana. En esta primera semana tuvimos 5 artefactos alienígenas, en la semana número 2 a lo mejor tenemos otros 5, en la 3 otros 5, así, así, así. Entonces, cada semana voy a ir trayendo la ubicación de estos artefactos alienígenas. Ok, a mí me marca que tengo 20 artefactos alienígenas, pero no, realmente son 5 y cada uno se podría decir que vale 4 puntos. Ok, por eso es que me marca que tengo 20, pero en realidad en esta semana solamente hay 5 artefactos alienígenas. Ok, amigos, el primer artefacto alienígena lo vamos a encontrar aquí donde está el tomate, ahorita les pongo exactamente la ubicación, no se preocupen. Y justamente aquí en la parte donde están los árboles, aquí en esta parte vamos a encontrar el primer artefacto. Ok, aquí les dejo exactamente la ubicación. El artefacto número 2 lo vamos a encontrar aquí en esta torre que te impulsa. Esta torre está cerca de Costa Creyente, así que aquí les dejo la ubicación. Y también les comento que el artefacto lo van a encontrar justamente aquí subiendo la escalera, lo van a encontrar aquí en esta parte, ok. A mí ya no me sale porque todo wey, todo menso, andaba grabando, más bien no andaba grabando, andaba hablando solo. Pero aquí van a encontrar el artefacto. Ahora vamos con el artefacto alienígena número 3, el cual literal está en el centro del mapa. Simplemente vienen aquí, aquí les dejo exactamente la ubicación y agarran el artículo. Comento esta parte de rápido porque viene gente, no me vayan a matar. Así que simplemente vienen aquí, agarran la pieza y listo, ya llevamos 3 artefactos. Vamos por el número 4. Ok amigos, la siguiente pieza la vamos a encontrar aquí en esta parte del mapa. Donde está, me parece creo es la hamburguesa o el jitomate, no me acuerdo muy bien. Pero no se preocupen que aquí les dejo exactamente la ubicación. Lo único que tenemos que hacer es venir a esta parte del mapa. Y justamente aquí atrás del restaurante vamos a encontrar la pieza número 4. Y ya por último vamos a venir aquí a Rincón Rencoroso. Aquí les dejo exactamente la ubicación. Y justamente aquí donde voy a aterrizar, en esta estructura, ahí justamente está el último artefacto. A mí no me va a aparecer. Nuevamente grabé, hablé sin estar grabando, pero el artículo aquí lo vamos a encontrar justamente aquí. Ok, aquí, 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 aquí. Ok amigos, si tienen alguna duda díganme. Si puedo ayudar lo voy a hacer. Y nada más que decirles comentó su amigo Magic y nos vemos en el próximo video. Bye.